Bueno, vamos con el vídeo de actualidad y noticias del día de hoy del Real Madrid. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido como siempre a este vídeo. Día por aquí, en mis tierras, día lluvioso. No sé si en este caso tú has tenido también un día lluvioso o no, pero bueno, día aquí ya tocaba, ya tocaba un poco de agua, un poco de lluvia y bueno, a lo que nos concierne, digamos, del Real Madrid es que ha habido entrenamiento hoy, por la mañana, están todos ok, continúan todos ok, prácticamente igual como ayer y bueno, lo que se dice también de Toni Kroos es que está completamente recuperado de la lesión, de esa micro rotura que tuvo Toni Kroos, que no estaba, se vio al 100% frente al PSG en el partido de Champions y bueno, parece que está 100% recuperado, ¿no? Veremos el lunes, que juega el Madrid a las 9 en Mallorca, veremos a ver si realmente, pues bueno, ya es titular o si descansa o veremos un poco qué hace Carlo Ancelotti. No quiero continuar el vídeo sin deciros que ya tienes también aquí en el canal de YouTube, en Hablando del Madrid, desde las 9 de la noche, un episodio, un programa especial de fútbol de tacón con el compañero Óscar, que presenta y dirige y lo hace todo el compañero, y muy bien, el compañero Óscar, con una entrevista a Miri, a Miri, la presidenta de la primera peña madridista del Real Madrid femenino y nada, son 20 minutitos, se titula Un café con Miri y bueno, os lo recomiendo evidentemente pues muchísimo, ¿no? Porque bueno, Óscar es un crack, la verdad, y como todos los compañeros, y en este caso pues Miri también, ¿no? Es una chica muy abierta, una chica que bueno, que explica bastante pues el tema de la peña, el tema del Real Madrid femenino, el apoyo que dan pues esta peña a todas las jugadoras y a todo el equipo del Real Madrid femenino, y nada, súper interesante, si os queréis pasar, pues nada, lo buscáis el vídeo, que lo tenéis desde las 9 de la noche, aquí en el canal, y adelante. Después, una cosita más del partido del lunes, de como digo, este lunes a las 9 de la noche en Mallorca, Mallorca-Real Madrid, es el tema de Fede Valverde, lo comenté ayer también, y bueno, veremos, yo creo que el partido del PSG fue un punto de inflexión, tanto para Fede como para Eduardo Camavinga, y bueno, sobre todo, evidentemente Fede tiene que tener más galones que Camavinga, y un rol pues un poco por delante de Eduardo Camavinga, yo creo que bueno, puede ser como digo, un punto de inflexión, y este partido también puede ser una buena muestra de ello, si Carleto empieza a rotar un poco en ese sentido, y a tener un poco más en cuenta al jugador charrúa del Real Madrid, ¿no? Yo creo que, pues bueno, con las molestias de Kroos, aunque esté perfectamente bien, es un partido perfecto, pues para meter a Casemiro, a Modric, y a Fede Valverde, ¿no? Incluso me atrevería a meter a Camavinga de inicio, pero bueno, da igual, si no en la segunda parte, pero Fede, yo creo que sí que es un partido para meterle de inicio, y después, no quiere decir que no juegue Kroos, ¿no? Si está bien, pues después que entre Tony Kroos, puede entrar, por ejemplo, en la posición de Kase, en la posición de Luka Modric, y bueno, también referente al partido, y también creo que puede ser el tema de Rodrigo Asensio, también puede haber otro vuelco, yo creo que puede haber otro vuelco, yo era el primero que decía que parecía que Marco Asensio ya se había ganado la titularidad con Carlo Ancelotti, y yo lo dije aquí en el canal, en algún directo, no recuerdo en cuál, en alguna tertulia, que creía que de aquí a final de temporada ya iba a ser titular indiscutible Marco Asensio, pero bueno, me está cambiando un poco la opinión, ¿no? Porque sí que es verdad que Asensio quizá está bajando un poco el nivel, Rodrigo está subiendo un poco, y quizá, pues bueno, puede ser también un buen momento ese partido para meter a Rodri, a Rodrigo de inicio, pero bueno, en definitiva, lo importante es que los dos estén bien, que rindan, evidentemente hay altibajos, como en todos los jugadores, y que mira, pues un día juega uno, un día juega el otro, y hasta mucho mejor que no tener siempre, pues yo que sé, como en el caso de Carino, ¿no? Que tiene que jugar el sí o sí, porque si no, se nota mucho. En el caso de Asensio o Rodrigo, pues puede jugar uno u otro perfectamente, o en la izquierda, en el caso de Vini, pues evidentemente si juega Vini o juega Eden Hazard por la izquierda, la cosa cambia, ¿no? Vamos ya con el tema Mbappé, evidentemente, tema Mbappé, tema caliente de estos días, y más ahora después del partido, se está comentando, se ha comentado en varios medios, se ha dicho también bastante en Twitter, en Twitter Real Madrid, que parece que Mbappé la semana que viene ya va a firmar un contrato oficial con el Real Madrid, bueno, todos creemos desde aquí, ¿no? Pablo Dono, el primero en el canal que dice que está fichado, todos creemos que evidentemente tiene algo, algo hay, algún preacuerdo, podríamos decirlo, pero parece que la semana que viene podría hacerse oficial oficial en lo que es la firma, ¿no? Digamos, de ese contrato con el Real Madrid, pero ya después, pues de cara afuera, ¿no? Que sea oficial, que los clubes, bueno, los clubes, no, el PSG no tiene por qué anunciar nada, ¿no? En este caso, el Real Madrid anuncie el fichaje de Kylian Mbappé o el propio Kylian Mbappé en redes, pues en este caso, pues todos estamos de acuerdo que seguramente no será ya, será de cara a esa final de temporada o también se estaba diciendo cuando acabe la Liga, o sea, la Liga francesa, ¿no? O cuando ya la tenga ganada el PSG, matemáticamente, alguna cosita. Sí, yo no creo que la semana que viene sea ganada oficial, pero sí que es importante de cara al Real Madrid, yo creo, ya cerrar el tema Kylian Mbappé, que quede completamente cerrado, para ya ir, pues directamente a por Erling Haaland, ¿no? Erling Haaland, pues creo que debe ser ahora sí una prioridad para el Real Madrid, una vez cerrado Kylian Mbappé, y ya digo, y bueno, puede facilitar las cosas, ¿no? Yo era un poquito de la opinión, traje un poco también el debate aquí en el canal, ¿no? Si Mbappé era tan necesario o no, o ese dinero que puedes gastarte en Mbappé, no, perdón, en Haaland, ese dinero que puedes gastarte en Erling Haaland, pues lo puedes destinar, pues yo que sé, a un medio centro, más un lateral, ¿no? A dos, tres jugadores, por ejemplo. Pero sí que es verdad que, bueno, al final mis compañeros me acabaron convenciendo de que es una oportunidad única, ¿no? Que un tío como Erling Haaland, pues no lo encuentras todos los días, y que ahora es el momento, porque Haaland todo parece indicar que va a dejar el Borussia sí o sí a final de temporada, por lo tanto, pues bueno, todos estamos de acuerdo que tiene que ser ahora o nunca, porque si ficha, pues yo que sé, por un Manchester City, hasta de aquí cinco o seis años no lo podrás fichar, ¿no? Entonces es eso, evidentemente a Karino le quedan dos, tres años de, creo, de buen fútbol, a primer nivel me refiero, pero eso no tiene que ser un impedimento para que venga Erling Haaland, y yo creo que Florentino, como dice Pablo Dono, no es gilipollas, y intentará hacer todo lo posible para que venga ya Erling Haaland. Y una última cosita, antes de finalizar este vídeo para hoy, comentar que, bueno, enmarca José Félix Díaz, en este caso, pues ha comentado que el tema de Luka Modric, la renovación de Luka Modric, aún no está cerrada, ¿no? Que parece que ambas partes lo dan por hecho, de hecho Luka Modric siempre lo ha hecho público, el Real Madrid también tendría intención de renovarlo, pero que no está cerrado ese acuerdo. Yo creo que decía José Félix Díaz en el artículo, enmarca, que la última renovación fue cuestión, la temporada pasada, de cinco minutos, de sentarse cinco minutos, estrechar la mano y firmar el contrato, y en este caso no creo que vaya más allá, ¿no? Yo creo que es buena la renovación de Luka Modric, un añito más, rebajando un poco el salario, que yo creo que por parte del jugador no habrá ningún problema, de esta manera también ayudas al club, y bueno, como siempre, ¿no? Pues si le toca un rol más secundario para no tapar a Fede o a Kamavinga, en este caso, pues bueno, que lo acepte y veremos. Eso me crea un poco más de dudas, pero bueno, que lo acepte, decirle que lo acepte, pero después, claro, es que si te encuentras a un Luka Modric al nivel que está actualmente, pues ¿qué haces? Evidentemente tiene que jugar sí o sí, con un poco más de rotación, quizá, pero tiene que jugar sí o sí. Pues bueno, solo quería tocar un poquito el tema ese de Modric, que parece que aún no está cerrado, pero bueno, puede ser que en los próximos días, en las próximas semanas, se haga oficial. Nada más, hasta aquí. Como he dicho al principio, te recuerdo que tienes en el canal, desde las nueve de la noche, esa entrevista que ha hecho Óscar a Miri, a la presidenta, en este caso, de la primera peña madridista del Real Madrid femenino, súper interesante, 20 minutitos, un café con Miri, y nada, cuando acabes este vídeo, pues te recomiendo que vayas a verlo, porque la verdad es muy interesante. Nada más, nos vemos mañana, saludos, adiós. ¡Gracias!